Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Gobiernos de países como Venezuela, Argentina, Chile y Brasil, están interesados en adquirir los misiles supersónicos antibuque Bramos, de producción rusa e india. Este proyectil supersónico tiene un alcance de 290 kilómetros, puede lograr velocidades de 2,8 Mach, y se puede disparar desde buques y aviones, o en tierra, y viaja desde 5 a 14 000 metros de altura. Estado Islámico entierra vivos a docenas de sus combatientes, que se habían negado a luchar y habían huido de los enfrentamientos contra el ejército iraquí. Aunque el número total de militantes ejecutados se desconoce, se ha reportado hasta el momento la muerte de 35 individuos acusados de desertar. El grupo terrorista Estado Islámico informa haber ejecutado a una espía rusa, llamada Elvira Karaeva, que se había infiltrado en sus filas y había facilitado a las autoridades rusas información sobre la banda terrorista. La espía se había integrado al grupo en la región del Cáucaso durante cuatro años, filtró datos, fotos y ubicaciones, y ayudó a la eliminación de gran cantidad de terroristas. La espía incluso se casó con un terrorista llamado Abu Muslim, a quien mató envenenándolo. Hasta el momento, el gobierno ruso no se ha pronunciado al respecto. Recientes informes revelan que Alemania sigue pagando pensiones a miles de ciudadanos de Bélgica, que colaboraron con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, Alemania no revela los nombres de estos ciudadanos belgas que perciben pensiones, de manera que sus pagas no están sujetas a impuestos, mientras que sí lo están las pensiones de los belgas antinazis, que fueron enviados a realizar trabajos forzados en Alemania. Donald Trump, reveló en un libro publicado el año 2000, que ordenaría bombardear la planta de energía nuclear de Corea del Norte, si se convirtiera en presidente, 16 años antes de presentar su candidatura a la presidencia. Un senador de Estados Unidos, expone casos de estudios científicos absurdos y ridículos en los que el gobierno federal norteamericano invierte el dinero de los contribuyentes. Entre los estudios financiados por el gobierno estadounidense, destacan 1 millón de dólares invertidos en saber dónde duele más una picadura de abeja, 5 millones en saber si los pájaros ebrios cantan peor que los sobrios, 3,5 millones en saber por qué la cara de Jesús aparece en las tostadas, 1,9 millones en saber si los humanos corren más que los dinosaurios, o 700 mil dólares en saber si las ardillas tienen más pelos que los abejorros. Una maestra de la ciudad austríaca de Bregenz, se enfrenta a un posible proceso penal por islamofobia, al decirle a sus estudiantes que Mahoma, el fundador del Islam, era un pederasta que abusaba de niños. Las observaciones de abuso de menores sobre Mahoma realizadas por la maestra, hacen referencia a un matrimonio del profeta, que se casó con una niña de 6 años de edad. La artista Ilma Gore, que hace unos meses pintó a Donald Trump enseñando un micropene, es agredida por seguidores del candidato multimillonario, en las calles de Los Ángeles. La polémica obra de la artista, que tiene el mismo título que la campaña de Trump, hace a Estados Unidos grande otra vez, se expone en Londres por razones de seguridad, ya que ninguna galería en Estados Unidos se atrevió a exponerla. Además, según la artista, ha recibido llamadas del equipo legal de Trump, amenazándola con demandarla si lucraba con la imagen del empresario. ¡Gracias!